La murga es la nostalgia que se ha hecho de alegría y esta rebeldía que se hace tradición Porque cae la noche, porque se va la murga Vuelve y sigue a la luna, que otro barrio la invita para radear La más linda de todas, me invita a pernotar Pero vuelvo a su ladrín, que del mundo no mi lugar Recoge su compadre, anuncia su regreso Jura eterno este febrero, como lucha popular La lengua es el peñal, y llena el carnaval El atleto que te sueñan, fue el momento en libertad Guapa y estudiantes, tu voz como un gatuta Los sueños de una calle, aún sin asfaltar Tuvo que ser el verso, de que labura todo el día Y será la sinfonía, de todo lupanar Entonces murga mía, y andate sin preludios Pinta tu derrotero, un millón de veces más Teresa inexorable, y es primero febrero Pero resopla otro, viento de eternidad Porque cae la noche, porque se va la bola Cuanto encima la luna, y otro barrio la invita para radear La más linda de todas, me invita a pernotar Pero vuelvo al soldati, que del mundo mi lugar Recoge sus compases, anuncia su regreso Jura eterno este febrero Como lucha popular La lengua es el julial, trinchera el carnaval Y aquellos que te sueñan, fue el momento en libertad Por favor, pronunciase su regreso